Clima. Listos con nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles, aquí están con nosotros el doctor Salvador Borrego y el licenciado Ramón Alberto Garza. Señores, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos listos. Un gusto, como siempre. Bueno, pues igualmente, pues ya la recta final del gobernador que se va. Yo creo que podemos comenzar si están de acuerdo con el sexto informe y ahorita vemos lo que sigue para la siguiente semana o los próximos días. A ver, sexto informe, el balance, la rendición de cuentas, el ejercicio en el Congreso del Estado de Nuevo León. A ver, Goyorio, tenemos un sexto informe que es prototípico de cómo terminó el gobierno del Bronco. Es decir, un gobierno que inició con una gran expectativa y terminó con una profunda decepción. Un gobernador que terminó con toda, que comenzó con toda la emoción y terminó en la total depresión. relegado en su rancho, ahí en García, y presentando un informe con un video y la parte más significativa. Por eso dicen que cuidado, porque los carniceros de hoy pueden ser las redes del mañana. El hecho de que quien le respondiera el informe hubiera sido la derrotada candidata del PRI, Igual Álvarez, la que hiciera el recuento de los daños y lo hiciera de una manera fuerte y profunda. Y yo creo que aquí, pues, ¿qué queda en este recuento de los daños? Pues un gobernador que pudo haber tenido todo como independiente, que pudo haber hecho un gran gobierno, pero que prefirió en su propia circunstancia hipotecar el Estado, entrar en una ola de corrupción tremenda desde el famoso COVID-19, pasando por los casos del dron, pasando por los casos de la suegra, pasando por el asunto de los dineros y el personal para la campaña presidencial. Es decir, nos dejó a deber demasiado. Y todo se establece en la asistencia que el doctor nos puede dar mejor que nadie, que es empezó en 80%, terminó en 20%. Es decir, se consumió 10% del capital político por año. Bueno, incluyendo yo creo que la peor caída vendría siendo cuando, vamos, cuando se va la campaña presidencial. O sea, ese juego en donde, pues, en algún momento, no sé si se le habría creído, pero pues todos sabemos realmente cuál fue la verdadera motivación que tuvo Jaime Rodríguez para competir y fue y se divirtió, pero regresa, pero ya no regresa igual que como se fue. ¿Cómo lo ves, Salvador? Bueno, yo creo que el caso de Jaime Rodríguez es un caso muy interesante, es histórico, el primer gobierno independiente que llega, pero corre la suerte de casi todos los gobiernos independientes porque llegan por el hartazgo con todas las opciones y entonces se ve un fenómeno muy interesante que lo vimos en la campaña, donde veíamos gente de izquierda, claramente de izquierda, apoyando entusiastamente a Jaime y gente derecha también apoyando entusiastamente a Jaime. Entonces, una vez que seas gobierno, ¿cómo vas a conciliar esas dos opciones tan encontradas? Pero, por otra parte, es un ejemplo también muy interesante, yo creo que del libro de texto, de un error que se comete mucho y los alcaldes que están asumiendo, y el mismo gobernador Samuel, que está exactamente en esa misma pista, de no entender que se gana con la emoción, pero se gobierna con la razón. Entonces, hay un problema muy fuerte porque cuando nos va bien en una asignatura, pensamos que debemos de seguir igual y tienen que entender que si siguen con los esquemas que los llevó al triunfo, los está encaminando al fracaso. ¿Al fracaso? Es verdad. Entonces, esa situación es muy interesante. Y bueno, pues es lo que estamos viendo. Jaime, pues lamentablemente, aunque hay cosas rescatables de su gobierno, yo creo que las prepas militarizadas ha sido una buena idea. ¿Los penales? Los penales también. O sea, tenemos que decirlo. Y esto lo voy a ligar ahorita cuando platiquemos del nuevo esquema de gobierno, pero pues lamentablemente termina como la muñeca fea, escondido por los rincones, temeroso que alguien lo vea, y es un muy triste final para una persona que desarrolló tanta expectativa, cosas realmente sobresalientes. Nunca habíamos visto, por ejemplo, el entusiasmo tan desbordado que la gente comprara propaganda. ¿Una marca que se desdibujó? Sí, así es. Fue todo un capital político que se echó por la borda. Séptimo año. ¿Algún pendiente con el señor? Yo creo que vamos a tener el peor séptimo año de un gobernador en Nuevo León. Yo creo que el recuento de los daños que va a haber en ese séptimo año lo van a pasar por un cadalso muy importante, porque simplemente si hubo 20 mil y pico de millones más de deuda, la pregunta es, ¿dónde está la obra pública? ¿Qué obra nos deja? ¿El malecón ahí en la presa de La Boca? ¿La placita atrás del Palacio de Gobierno? ¿Conclusa presa de libertad que ni siquiera se haya comenzado bien? Es decir, no hay, no hay nada que entregar. ¿A dónde se fue ese dinero? Yo creo que va a haber mucho escarbadera y va a ser un séptimo año que Samuel lo va a necesitar. Entonces, realmente, digo, la expectativa que tú, que nos vendió, que les vendió mucha gente, Jaime Rodríguez, fue que pues iba a encarcelar a los anteriores. ¿Será este el caso? No lo ha dicho con todas sus letras Samuel, pero... Yo creo que Samuel aprendió un poco del bronco, al decir, yo no voy a andar cacareando el huevo que no he puesto. Y aquí, en el caso del bronco, acuérdate que pues Miguel Treviño salió corriendo, salió corriendo Fernando Elizondo, terminó saliendo también corriendo el resto canales. Es decir, todos los personajes que en su momento vistieron el gobierno del bronco, terminaron huyendo, como ha pasado, fíjate, todo eso es un paralelo con lo que está pasando en el gobierno federal. La gente que vistió en su momento a López Obrador, los Alfonso Romos, los Moctezumas, los Scherer, las Golgas, Sánchez Cordero, Durdurazo, se fueron del gabinete y ya no están ahí, ahuecaron el ala, como se dice. Bueno, entonces, adiós. El que sigue. El que sigue. El que viene. Y seguimos aquí, ¿sí? Aquí estamos. Y aquí seguimos, ¿verdad? A ver, llega el señor Samuel García, el nuevo gobernador. Bueno, yo vi el video que él presentó y me llamaron la atención varias cosas. Primero, pretende que ya se acabó la izquierda y la derecha, pero nos presenta una nueva derecha. O sea, que lo que nos está diciendo realmente es que se acabó la izquierda, ¿sí? Y la derecha renace, ¿sí? En una nueva versión. Hay confusiones ideológicas ahí. Yo creo que si hubiese hablado de un centro, ¿sí? Pues habría tenido más sentido. No me preocupa que esté pensando en una reingeniería, ¿sí? La reingeniería es una mala idea que los empresarios han usado. Tenemos la tentación de copiarle a las empresas cosas que hacen mal. Y hay muchas cosas que hacen mal en las empresas, particularmente esta idea de la ingeniería que tiene como piedra fundamental, como piedra angular, la idea de que todo está mal. Y nunca todo está mal, como nunca todo está bien en una organización. Lo que se tiene que hacer es un uso racional de evaluar y rescatar lo que está bien y mejorar lo que está mal. Lo que siempre le hemos planteado al gobierno de López Obrador. Bueno, López Obrador está cayendo en ese error. Es decir, todo está mal y yo voy a replantear un esquema nuevo, ¿sí? La otra cosa que me preocupa es que el rol que se le va a asignar a su esposa, que es una persona muy brillante, muy inteligente, nadie le puede quitar esos méritos. Y que también podemos reconocer que tuvo un rol muy importante para su triunfo. Por supuesto. Pero, a final de cuentas, la gente no votó por ella, ¿sí? Y puede generar al interior de la burocracia resistencias y puede generar también en la sociedad algunas resistencias también, algunas incomodidades. Entonces, bueno, son apuestas. Y la otra cosa que me llamó la atención es la pretensión de, en esa idea de una derecha nueva, hablar de un capitalismo social, que es una idea que ha defendido el grupo empresarial de aquí. Pero yo creo que, compatible con las ideas de Don Eugenio Garza Sada, es un esquema que está más completo, más elaborado, que es la idea de Deming, ¿sí? Yo creo que si queremos realmente avanzar, debemos revivir a Deming a plenitud. Y eso nos daría realmente una posición de liderazgo en México, dándole, por supuesto, el crédito, el mérito, la inspiración a Don Eugenio Garza Sada, pero haciendo las hoces de manera operativa, recuperando eso. El Tecnológico de Monterrey, por años, dio cursos sobre Deming. O sea, tenemos ya todo un avance en eso. Simplemente hay que regresar a eso. Hay que reinventarlo. Ya existe. Ya existe. Ramón Alberto. Yo creo que hay que dar primero el beneficio de la duda, de algo nuevo que empieza. No podemos así destazar el asunto por sí mismo, pero el sentido común te dice que no es una buena señal empezar ampliando con cuatro secretarías el organigrama, porque estamos en época de escasez por la pandemia, por las cuestiones financieras, económicas y demás. Y yo te diría algo muy importante. Yo veo este gobierno que está dibujándose en un asunto que tiene que ver entre Humberto Medina, el papá de Rodrigo Medina, en este caso Samuel, el papá de Samuel, y Marta Fox, la esposa de Vicente Fox, en este caso Mariana Rodríguez. Nos hace recordar esas historias. Nos hace recordar. Entonces vamos a quedar en esa situación entre el papá y la esposa, que se van a estar entrometiendo. Ojalá que no suceda, porque Mariana es una mujer, como dijo el doctor, inteligente, pero yo creo que están pasando los límites al decir ya ella enlistó sin que ni el Congreso ni ella aprobara ninguna cuestión para sus funciones. No hay esa posición. Ese amar a Nuevo León, a Mariana Nuevo León. ¿Verdad? O sea, ya no. Si puede ser marca, ¿no? Si puede ser marca. Es una marca que va a estar presente. Es decir, hay que entender que son nuevos tiempos. Sí son nuevos tiempos, pero también hay que entender que hay cosas de sentido común. Y en este caso, por ejemplo, hay gente muy importante y muy valiosa dentro del grupo que se ha elegido. Que dicho sea de paso, hasta el día de hoy es un gobierno corporativo, con marcas muy claras de tres o cuatro corporaciones regimontanas que han aportado. Qué bueno que entre grupos empresariales, pero también hay que balancear también la parte social. Qué bueno que entran gentes de corte de Marta Herrera, de... Bueno, qué bueno que se quede Aldo Fácil, por ejemplo, para la cuestión de la seguridad. Tenemos seguridad. Qué bueno que entra... Carlos Garza, pues también. Bueno, que se quede Carlos Garza, que cheque por a ver qué dejó y qué... El corte de caja. También qué bueno que entran gentes como Francisco Mata, que estaba en su grupo social y iba a quedarse con Isterión. Qué bueno que... Es decir, hay gente que está muy bien. La pregunta es una, ¿por qué el gobernador Samuel García, antes de sentarse en la mesa, en la silla, designó a una persona como Carlos Mendoza Nava, una persona que tiene, googleelo ahí, tiene muchos antecedentes de acusaciones de despojo de tierras, junto con un personaje Tancredi, en donde se fue a la unidad de inteligencia financiera. Ojo, Gregorio, es una parte fundamental, lo sacamos en código magenta, es una cosa muy fundamental. Y la pregunta es, ¿cuál era la urgencia de poner a un personaje propio un mes antes de tomar posesión? ¿Y de qué posición lo puso? De director de la unidad de inteligencia financiera, el Santiago Nieto de Nuevo León. El que tenía Bernardo aquí. Exactamente, Bernardo González, que se fue notario durante unos meses. Así es, lo tomó ahora Carlos Mendoza Nava. Este personaje nos va a dar mucho de qué hablar, porque su historial, repito, googleelo, y verán todo lo que hay de ese personaje. Para irnos al corte comercial, y del pendiente de que le dimos la difusión la semana pasada, que estábamos aquí con la sesión del tribunal, no hay novedades. En este momento están discutiendo en el tribunal el caso Michoacán, eso implica que mañana estarán discutiendo el caso Nuevo León. Todo apunta para que se deseche la petición de nulidad de parte del PRD, y la parte que queda pendiente es lo de Morena, que es la regresada al INE, y en esa regresada al INE, aparentemente podría quedar estrictamente en una multa. Mucho de qué hablar, pero lo hablaremos en la próxima semana. Corte comercial, enseguida regresamos. Tenemos pendiente el monitoreo de las encuestas del libro Salvador Borrego, el tema de los migrantes también al regresar. Continuamos. Gracias.